Y para ti mi quedo Libra, adivínate, tengo una surprise, tienes el triunfo, la victoria, emerges victorioso, luego me dicen, ¿y qué significa la victoria Claudia? ¿Cómo que qué significa? Todo el placer, la salud, la jovialidad, el éxito económico, todo, todo brilla para ti, así es que recoges, tiende tus brazos y dale gracias al universo de que existes, mi quedo Libra, así es que valora esto que te da la vida, el cosmos está de tu lado, así es que aprovechalo, todos los que conozcan un Libra, todo y así, como que pásanos algo, nos es gacho y que venga para ti el triunfo, la fortuna y todo lo que esperas, mi quedo Libra, en esta semana, Libra.